mas Quiere que le ponga musica pa que kay Baila operators a goma o la bebé Queremos palerspelle las canas que le ponga поряд que le ponga iep Quiere que le ponga musica pa que Baylasestic a goma o la bebé Queremos calerspelle las canas que le ponga iep Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Ella toma, ella toma, ella brita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella lo intenta, se ve en su cara lugosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, todas y en la borca Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos a rebaquer a cama que le toca a la bebé Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Ella gosta de curtir, bailiata de manhã Chai da rocha lança, ella bebe quinta Chai da rocha lança, ella bebe quinta Chai da rocha lança, ella bebe quinta Go time, 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 go time ¡Suscríbete!